Esta es la obra número 9 de 12 y aquí estamos muy contentos, aquí en el ejido Chihuahua también, compromisos de campaña que estamos cumpliendo y dándole el beneficio a más de 145 personas que estamos beneficiando y muy contentos. Yo este lugar lo transitaba mucho porque hace tiempo yo tenía una huerta por estos lados, me gusta mucho, es un lugar muy bonito y encantado, encantado de ayudar a toda la comunidad. No, pues muy bien, estamos bien contentos con el alcalde que ya vino a darnos este gusto que queríamos ya hace mucho tiempo y muy agradecidos con él. Pues agradecido con el alcalde que nos ha tomado en cuenta y en muchas cosas nunca nos ha dejado aquí en Montemorelos y agradecidos, agradecidos con esta obra excelente. Con esta obra, que ya tenemos tiempo esperándola y pues aquí estamos. Muchas gracias y a lo mejor vamos a seguirlo molestando todavía para más.